Finalmente, las exigencias de ciertas fracciones políticas con interés burocrático fueron escuchadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte. Ha confirmado el cambio del director de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, Afránio Restrepo, para quien se busque el sustituto tras la presentación de la renuncia. Aunque la información no ha sido confirmada por el Comité Organizador de las Justas Deportivas, el ministro del Deporte, Guillermo Herrera, sí no lo hizo y afirmó que se está coordinando con el Comité Olímpico Colombiano el nombramiento de un nuevo director. El director, queremos a alguien de mucha experiencia en estos temas. Los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se disputarán entre el 24 de junio y el 5 de julio de 2022. Durante los últimos meses han salido a la luz pública los retrasos de la construcción y adecuación de los escenarios públicos, poniendo en la lupa la gestión de Restrepo, quien en el último balance entregado afirma que la organización de los Juegos avanza en un 80% de los recursos asignados. También destaca el seguimiento a los proyectos de infraestructura que se encuentran ejecutados en un 83,4%, la adquisición de la implementación deportiva para las competencias en 14 disciplinas de deportes como judo, lucha, karate, balón mano, atletismo, escrima, gimnasia rítmica y fútbol sala. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.